La fecha al verbo 1 Tengo poco tiempo de escribir Un alma parece asumogada La miseria seduce La rutina, encantador gesto monótono Sofoca el deseo de elevar la punta del lápiz Veo la hora, dos minutos para escribir Acecha al verbo Como el vacío de no estar solo El ágave de esta reconciliación 2 Otorga la dar de una fragancia de detera de campo Para que podamos transitar esta calle Con la seguridad de aquel que no temió Al suicidio de su rostro 3 Noche de invierno Maravilloso camino para ser transitado por duendes escarchados Pobre de ustedes que encerrados en su cuarto luminoso Ven yacer siluetas infantiles a los pies de nuestra cama 4 En tu retina los libros usurpadores conmueven el perfume que lloran 5 A villa alemana Contemplar absorto en medio de molinos El aire respingado que brota de la boca de los niños Para luego caer en los puentes de aquella imagen soterrada 6 El oro que hallaron mis manos en aquel ardor del abismo Es rastro de simplicidad afanado En buscar el sigilo de nuestros cuerpos 7 Empaparse de ayer Permitir el recuerdo del futuro Instante De ocasional desnudo Asisto a tu fotografía Con desliz de mi ojo derecho 8 El encanto del ángel consiste en darnos La satisfacción de un nuevo día Así que por momentos me tumbo en la cama Masacro con palabras inútiles mis falanges Hasta decir basta, basta Al desfile de los que van a verme enjaulado Y luzco exquisito cuando parezco más enfermo 9 Un charco en el suelo La mitomonía de amar Un mudo espejo de entorno Lágrimas de estética 1 En días como estos Me urge ser ratita de bolsillo Codearme de manera escondida En los saumerios de la palabra Para usurpar con silente anhelo La podredumbre del iris 2 La cadencia debe ser sostenida Que no aleje la pasión por la pasión Que ría de sí como el espejo del hombre Que llanto no procura un dulce encanto Poesía La vida vale la pena vivirla Y esto es definir un todo Con tonalidad oscura 3 Me extiendes tu ropa Para prevalecer ante mí Desnuda como verdad Que hace temblar Extiendes el ramillete de ti Para que alguien escriba de nosotros Tonadas que semejen Somnolencia foránea Estamos ya crecidos Mi nombre y el tuyo Deteriorados En nuestro paladar Junto a esta calle Antes de tierra Pisados por nuestros pies Introvertidos Todo parece renegar De un nosotros La iglesia El deber de los refugios Las aves Esa avenida en el apremio del instante Para que no podamos perdernos en la luz de las estrellas Y este bar convertido en puerto de barcos Que anhelan su naufragio prometido Extienden sus ropas Para prevalecer ante mí 4 ¿Por qué te encuentro sentado en la ausencia? Te descubro robando una lágrima A tu ojo derecho Por placer De advertir luceros O figuras Que puedes anidar en el silencio 5 Corre viento norte Por los trazos del molino podrido El perro ladra para los niños Que vuelven a ser traviesos Mientras pasea tu mano Por las agujas de tu barba Y miras con esperanza El boleto que te lleva A los rincones desconocidos De la memoria 6 Acervo Desértica Pólvora mía No te destines al desprendimiento Que rasguea con dedos de aprendiz El orgullo de la escritura automática Olvida el alma Al esqueleto con su demor a la tierra Rompe tu labio De aquí para allá Sobre aquella figura Que delgada Posa en tu hombro Llena de cólera Y falso éxtasis 7 Lengua húmeda Corre despacio En carne muerta Enlace a minutos Enlace a minutos de sabor extinto con piezas de violín o parados en la lluvia, pero ningún ojo es tan sabio para comprender la herida que enseguece a muchos. Monólogo del desvarío 1. Debía alejar la mano que reniega de su brazo, la mordedura en su apetito voraz, dejar al alcance de los ojos la ropa de calle junto al extraño dulzor propiciado por el tabaco en su lecho de agonía. 2. La mano blanca merodea la máscara, desea rasgar esta piel, cuerpo de hálito insensible, escena estéril en el comedor de la casa. 3. Redondeada boca en la cuenca donde acogen los ojos de la desgracia, ahí donde la luna es carta oscura o presencia de fulgor entre dos rosas. Abre esta puerta, difunto mío, no hay palabra que signifique ofrenda. La carne sometida al escrutinio de los expertos, a esas monedas que no dejan sudar hambre. Sed de humanidad, ¿por qué llevar contigo el amor de todos los muertos? ¿Acaso fueras el retrato digno de la pureza? 4. Tu secreto estalla en mi boca, concibe fragancias en despedida. 5. Tu silencio en mi mano, silencio en tu anillo, silencios de sabana limpia, entibia en este cuerpo, que recostado en la cama, es el sabor de tu boca en el silencio. 6. Piensas como una copa dispuesta a posarte entre mis dedos. Oh, mi gorrión, mi mejilla de difunto árbol, aprecerá verte renacer cada día, percibir tu fragancia en ese absurdo abismo de la palabra. 7. Mi amor, entonces, una huella de tu zapato izquierdo. Juglar repelido por su musa, estás presto al mendigo que se aloja en todas las entrañas. 8. Y ahora, un poco de alma, de sed, un abrir de ventanas para el fugaz paso de mi vista. 9. Hoy recordé tus pestañas, cuando el sonido de la calimba vibró entre mis huesos, cuando percibí el rubor de tu rostro, pálido adquirir colores de fruta madura, y eran mis dedos, al final de tus ojos, la sola expresión de incertidumbre, rodar en el vacío. 10. Resignación 1. Que no rastreen esta huella a los oscuros chacales, los carniceros de la palabra que con su pluma y su tinta dicen que lo dicen todo, pero que anudan la lengua en lo extenso del silabario. Es el respiro lo existente, lo blasfemo es creer que otra huella somos. 2. ¿Dónde estás, padre oscuro, al final de la tinta o al comienzo de todo rostro radiante, antes del respiro, del temblor que tiene el corazón cuando te sientas ahí, noctámbulo, para hacer sentencia a la hora de escribir tus palabras? 3. ¿Es esta tu voluntad perfecta? 3. Desearía amar la sencillez en la palabra común, alejar de la atroz oscuridad el galopar del tren, bajo el zumbido de polillas extraviadas. 4. Abandonar toda ausencia, dejar que el olvido llegue al corazón, como a los ojos, el sueño, la imagen. 5. Una máscara suficiente para vaciar estanques de virtud. 6. Le he fallado mi sombra, a la sutile herida que es mi cuerpo iluminado por el sol. He vendido toda palabra al viento embustero, reflejo vil de la copa incapaz de llenar su vacío. ¡Qué horror es fallar a tan salvaje, dulce promesa! 7. Para dejar de tener rostro, hay que poseer muchos rostros. 8. El silencio es abrazo implacable en busca de la sonrisa, que como ave invernal busca donde guarecer. 9. No preguntes de qué color es su piel, si su mirada es trastornada o compasiva. No preguntes siquiera de qué lugar viene. 10. Alguna vez fue hermoso, es lo que importa. 6. Ahora que la máscara es seda, uno es pájaro e incendio e indolencia. 7. A las máscaras nada le importan las palabras anunciadas con celo. 8. ¿Importará un sonido de pescuezo a las estrofas regulares? 9. La lengua, como recordarás, es moda a ritmo a cuestas, y a la musa, como un ángel, se sabe que hay que brindarle un buen sueño. 10. Pero no olvides que el tiempo enseguece al lector, más osado. 8. De pronto son mis ausencias las que corren peligro. 9. Me gustaría poder levantarme una mañana sin la necesidad de una máscara para vivir y amar. 10. El silencio habla mejor que toda voz, toda ropa o todo hueso. Habla más que una mirada detenida en el espejo. Mejor que el miedo, la muerte y su desnudez. Mejor que la obscenidad de describir al silencio. 11. Algún día, tal vez, yo también deje de escribir poesía, pensó el muchacho por primera vez en su vida, pero todavía le quedaba por descubrir que nunca había sido poeta. Yuki Umishima. ¡Gracias! 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 Que no rastreen esta huella los oscuros chacales, los carniceros de la palabra, que con su pluma y su tinta dicen que lo dicen todo, pero que anudan la lengua en lo extenso del silabario. Es el respiro lo existente, lo blasfemo es creer que otra huella somos. Otro año de palpar esta calavera, virgen página, suponer que se atrapa la vejez bajo la fugaz noche de los cantos. Otro año de dinero maloliente, expeler indiferencia, encandiladas cervezas anuncian la calva fraile del peregrinaje. Otro año de perder la fe de este lado de la vida, las asfixias de la mano que nos haga arrojar su pasión. Otro año encima del verso y del umbral, flores enfermizas apuntan un niño boquiabierto que se agita entre sábanas. El pequeño ángel que llora y dibuja lluvias en tus mejillas, ¿a dónde irá a parar? ¿A un abrazo oscuro donde sepa estallar todas sus plumas? Cuerpo tierno, intenso recorrido de la sangre, el mundo te abraza más por espanto que por lágrima. Querubín, canto dócil de mis dientes, nace la imagen de una antigua violencia. Sol negro, inquietud de cuervo, ceniciento en tus augurios, haces plañidero el sosegar de las trompetas en el genital sueño de la vida. No encuentro el camino a casa, dice el arpa, que fuma un pequeño trozo de su acorde. Apeteces ver tu mano en una boca de ciervo desahuciado, allí donde habitan fumadores de asesina especie. Te miras fuera de órbita, de todo plástico, te vuelves un placer triste y rico como la noche. Renuncia herida flor cuando el viento aprenda a desdibujar tu figura. Seguido por la muerte, perseguido por la vida, dormir, pensar, ¿se está despierto? Nadie descubrirá la página inconclusa que existió antes del amanecer. Te llaman tiempo, te llaman vacío, pero no hay soledad, ni muerte, solo olvido, ahí donde tú vives. Tus ojos de noche expelen leche. Como un diamante capaz de inmolar la sazón de los años, pronúnciate, pequeño labio marino. Congoja es igual que florece en tu dedo, como a la vez que amaste al leopardo y reíste de mí, como el humo cuya ofrenda es ascender bajo el corazón frío de las ciudades. Inútilmente dibujé sobre tu cuerpo un vagabundo cruel, ahora convertido en roca. En el acorde último del verso, conserva la frialdad de tus pasos, amor mío, entre vidrios, horizonte, inconfesable. Oye la voz tibia de la pluma, es ésta la que salta hacia tu lengua. Cada ver tan próximo, el dolor preside el consejo de los hombres. No amarás al reino con gajos de dura luz. Risa de chacal, pesadas astillas del viejo cráneo repletan tus manos. Deja de presagiar la muerte del día, abstente de indagar o abandonar el camino. Ahora sabes lo que significa una memoria destronada de su paraíso. De pronto soy esclavo de la ausencia y me solo retiro la sanción de tus labios. Te envío un beso como hace la noche, salpicada y llena de lamento, destruida por la imagen de una luciérnaga que sabe agonizar como la pipa en el opio. Un beso de esos que no se pueden inventar en una frente acariciada por la soledad definitiva. Esencia de olor que susurra a la luna en tus labios de luna. Yo, que soy misa negra gritando la vida, soy espectro que sigue luchando contra la resurrección de la sombra. No invitan a codiciar la muerte. Ve, toca la oscuridad de los muros. Su silencio es mi sangre, hablando sobre oscuridad. Agotado el ángel del ocaso, que se dejó amar y odiar por esta vida, bebe del tónico adolescente del misterio, para que el engaño vuelva a su consuelo. El aroma de la existencia antinatural para el hombre, lo acerca peligrosamente a su salvación. Entre las manos, largas sombras de sueño absurdo. Mírate al espejo. ¿Da miedo aquel amor primitivo? ¿Tu espalda suda como un diluvio? Ahora el viento es la ostentación propia de la crueldad. Todo sexo y todo fuego tiene mi nombre, como el negro semen que inunda las nubes del mundo. Soy la sombra que aguarda tu sed, cuando yaces en el lecho del murmullo. Cuando el placer se torna lejos de ti, y eres el sollozo y la rabia que nada puede saciar. Subí el recuerdo de la voz humana, odioso. Como un hilo de agua que danza en el retorcido paisaje de la tempestad. Una mirada que sanciona mi alimento es acariciado por la mano que oscila al amparo del verbo. Dichoso paisaje habitado por una ensangrentada paloma. Entre muslos moribundos, decoro la vida del hombre, adicto a su veneno. Porque deseas anudar tus lágrimas al cuello, la sombra te niega. Porque el abrazo debe conducir hacia el padre, las palomas no te toleran. Porque el furor de la sangre no es saliva del hombre. Besa entonces estos labios de bestia. El alma en cuyo suelo luce como madera muerta, es la ceniza bendita de mi cigarrillo. Morirás una muerte sin enigma, en cualquier cama que no sea blanca o que refleje vista alguna de aquel hallazgo. De lejos reirás de tus infinitos detractores. Sentirás como por arte de magia sus pensamientos de algodón. Volverás a reír, sí, de los grandes discursos y sus miserias en forma de poemas. Pero esta vez, tu sonrisa será en penumbra, como crucifijo en medio de candelabros. Despiadada como tempestad adolescente. Y sabrás que vengo por alguien, cuando vean el cadáver sin plumas, escondido tras los bolsillos de mi abrigo. En verdad amo la rabia de perderte. Este aliento de despeñadero enloquecido no me alcanza para saciar el acto de devorar las lentas raíces que son tus piernas y cabellos. Fracturar la infinita ternura de tus ojos que hacen crecer mi sombra en el viento de la expiación. Tal como en la época de la piedad y el misterio, amo la rabia de perderte bajo la alucinada espada del ángel que me condena como una mano en el recuerdo de un instrumento fantasma caer bajo los precarios telones del olvido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.